El 12 de noviembre del 2015, ese día, nos tocó la lotería. Ese día nosotros nos levantamos y nos dijeron que nuestro hijo tenía cáncer. Nos dijeron coger un par de vaqueros, coger unas camisas e iros a Madrid. Desde ese día, hasta que volvimos a casa, pasaron 18 meses. 18 meses de una auténtica pesadilla. Y 18 meses que parece que no le van a tocar a nunca. Nunca parece que te van a llegar a tocar. Pero sí que toca. Por desgracia, le toca a 4 a 4 niños cada día. Hoy 4 niños se han levantado y cuando se vayan a dormir, despertarán en esa pesadilla. Fíjate cómo es la vida. Parece que nunca te va a tocar, pero sí que toca. Bueno chicos, hoy es el 21 de diciembre. Por casualidad... El reto de Pablo. El reto de Pablo nace el día que mi hijo me dice, papá, ¿por qué hemos dejado de ir a las carreras? Ese día, en mi cabeza, sé que tenemos que dedicar nuestra bici de montaña, la del reto de Pablo, para conseguir fondos y que se investigue mucho más el cáncer infantil. Ese es el día en que en nuestra vida se entra el reto de Pablo. Gracias a todos vosotros, gracias a mi hijo y gracias a nuestra bicicleta, hoy el reto de Pablo ha donado 64.000 euros para la investigación del cáncer infantil. Os necesitamos a vosotros, a todos vosotros, para que esos 64.000 euros se conviertan en muchos más euros. Os queremos aquí, en el reto de Pablo. Hola Pablo, soy Jaime, de la Policía Nacional, del helicóptero. Me han dicho que estás malito. Mira, ahí tienes el helicóptero. Recupérate, un beso muy fuerte de todos nosotros y recupérate pronto, que te están esperando para jugar al fútbol. Hasta luego. Pablo, muy buenas, soy Hugo, del servicio del helicóptero de la Policía de Sevilla. Te deseo una pronta recuperación y espero que enseguida estés de no jugando al fútbol y puedas venir a visitarnos. Un abrazo y recupérate. Hola Pablo, te estamos esperando aquí ya enseguida. Cuando te pongas bueno, te vamos a llamar a todos los lados. Un abrazo fuerte. Pablo, mucha suerte. Que te vaya bien. Pablo, mucho ánimo. A ver si sales por otro lado local y no vemos con otra persona. Esperamos. Muy buenas, Pablo. Soy Agustín. Me han dicho que andabas pachucho y queríamos desearte una recuperación rápida y que pronto estés jugando al fútbol de nuevo con los amigos. Mucha fuerza. ¡Muchas gracias, Pablo! ¡Muchas gracias, Pablo!